Oye, pero yo estoy seguro que leí eso anoche. ¿Dónde está el equipo mío ahí? ¿Dónde está la China? No vino, no vino la ICI tampoco. ¿Ve? Bueno, mientras aparece lo que... Elías, hay que mandar a buscar eso y hay que abrir una investigación inmediatamente. Porque en ese noticiero digital, según lo que leí, hay que verificarlo primero, por supuesto. Están incitando... Aquí está, espera un momentico, no. Aquí está otra noticia que sale por allá. No está aquí, está en otro papel de estos. Ahora, un resumen de noticias. Fíjate esto. Se busca la destrucción del aparato productivo nacional. Esa es la mentira de Conce Comercio. En este caso es con Industria. Un señor de apellido Arrasabal. ¿Ve? Después dice... Rechazamos el discurso de violencia del gobierno nacional en contra de la propiedad privada. Vean ustedes. Ellos defienden es su propiedad monopólica. No defienden la pequeña propiedad privada, no. Más bien ellos se tragaron esa pequeña propiedad. Gracias.